Buenas tardes profesor, hoy me tocó hacer el circuito número 3 que es un flipflop JK que es básicamente casi lo mismo que un flipflop RS con diferencia de que este lleva un reloj que habilita o deshabilita este integrado lo cual funciona en lógica negativa entonces el reloj va a hacer funcionar este integrado con un flanco bajo que sería un 0 aquí podemos ver en el estado en el que está el reloj ahí está el flanco bajo y luego está el flanco arriba que es 1 entonces vamos a hacerlo funcionar primero empezando con la J que es el seteo añadirle un valor, o sea guardarlo acá y cuando esto esté en bajo esto va aquí, pasa al otro lado prendiéndose y la Q negada se apaga luego tenemos aquí el reseteo que es la K y cuando activamos esto de aquí se apaga y la Q negada se prende y ahora que pasa si desconectamos el reloj pues si desconectamos todo lo anterior se queda o se mantiene ahí y qué pasa si también abrimos la J de acá pues también se mantiene y bueno eso sería todo, gracias y bueno eso sería todo el reloj